Todavía es de mañana en Bogotá y me encuentro situado en este momento en la carrera novena con 17 y me acabo de tomar un café a lo vallenato cuando estoy en mi casa como mi mujer es cachaca yo me tomo un tinto pero cuando estoy en la calle yo me tomo un café a lo vallenato